Cantar una cara que solo, morir que echaran, que echaran amando otro Una, pero tuve, pero el niño que sufrirra Unos padres, por el mal, su madre es una pequeña santeija Our pastoros cantando sobre, el yo dragón de su peor Así es para oar en los que ando no hay como que Our pastoros cantando una cara que solo, morir que echaran, que echaran amando otro Our pastoros que mandó a la iglesia que nos hicimos en el ciolón Si queremos que te acabeques con los primeros pecados De pedirle a que te haga, a que te diga mera en el partido de mi lado, de mi lado. Cantarulada, cantarulada, cantarulada que es otro, no me dicen que te esperamos que estamos juntos. Si me das un chino guirlo, rapata de boa barra, si me das un chino guirlo, son tu, no también la cama. Le vais solo vino verde, cariño a su cama. Es que tramo, eh?